Desafío Champions Sendokai WikiSend Volumen 1 El volumen 1 es el regreso del guerrero Sendokai y narra nuevas aventuras de Zack contra Kaiboy Pregunta ¿Cuántos capítulos tiene el regreso del guerrero Sendokai? A. 6 B. 10 C. 5 O. D. 3 El regreso del guerrero Sendokai transcurre entre la primera y la segunda temporada En esta nueva historia, Zack deberá tomar una de las decisiones más importantes de su vida Respuesta El regreso del guerrero Sendokai tiene... C. 5 capítulos Hasta el próximo Desafío Champions Sendokai WikiSend ¡Adiós!